hola gente soy bien y estoy acá de nuevo jugando minecraft los 77 botones y estoy acá nivel 67 me quedan 10 niveles cuando termine este manera de 9 así que seguimos sacando el eje bla 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 suscríbanse si quieren ver más vídeos de like cuando termine el vídeo si es que le gustó o si quieren lo dejan ahora no tengo problema a ver tiene que estar acá porque es el único lugar desde acá donde no vi no sé ahí ya me fijé y no creo que haga nada si acá vimos nada pero en ese no me fijé tanto porque porque no me fijé discúlpenme por ser así siempre me gustó como me quedó la ahí está ahí está era más fácil the hell is this eh tocar qué es esto de room está soltando agua y ahí no llueve más yo tengo que andar sacando una por una se va ahí y es ahora se solta fuego eso solta agua ahora vamos a tirar la pista porque no tengo ni idea que estoy haciendo ok eso estuvo estúpido pero está bien fue interesante siguiente nivel otra de las cabañitas esto parece acá de una aldea o sea la cabeza se imaginaba que tenía como una cabeza de jugador o algo pero no tenía un botón está bien a veces las pistas son muy obvias y creo que no me fijo tanto en el inventario debería hacerlo más de hecho me fijé un par de veces ya solo por costumbre así que sea posible intermoviembre tanto ya pero no me duró mucho así que puedo decir que lo hice bien vamos a darme un minuto reloj al cronómetro antes de la pista a ver si lo puedo hacer sin la pista no me va a cambiar mucho hacerlo con o sin pista ni que fuera karaoke ok nadie va a entender ese chiste cantar con pista es playback así de simple cuando te ponen el tema y vos haces como que cantas y si bien lo hice un tiempo era solo como para bromas o algo así porque estoy hablando de eso porque no tengo ni idea de que voy a hablar lo que decir ni nada a ver vamos a aprovechar para ver si veo algo interesante por la ventanita es una palomita ahí está bonita ahí está bonita un minuto hay que subir no me dice mucho hay que buscar arriba de la iglesia esto es una iglesia pensaba que era más un templo o algo parecido pero supongo que entre iglesia y templo no hay tanta diferencia a ver por acá no puedo subir algo por acá no hay algo por acá no hay pero estaba ahí nomás que simple siguiente vamos que hoy estoy bien hoy estoy con ganas hoy me puse las pilas y por una vez no eran pilas que las comprosadas porque así de pobre estoy a ver un poco más si me fijo esto me hace que puedo atar un montón y creo que haberme caído no fue una buena jugada pero a ver que se spawne de acá no parece ser nada si me hubieran puesto el botón he estado ahí apretando el shift porque me sigo cayendo si me hubieran puesto el botón ahí arriba me hubiera sentido un poco insultado decime que eso es mi paquete de lectura tiene que no me dejar un botón ahí no es mi paquete de lectura parece me alegra que sea mi paquete de lectura no más no es mi paquete de lectura parece arriba no esto no era que estoy tocando arriba en una esquina está bien además del hecho de que no se ve un carancho primero primero juego que debe ser el lugar de ahí pero y ya que estoy haciendo cualquier cosa lo tengo que hacer bien no ahí ya sé que no está cuenten como si fuera usar lentes que literalmente es algo que hago normalmente así que no sé cuántas veces quise arrimar en eso pero no fue intencional me sigo cayendo será porque no son bloques completos a ver vamos de acá de nuevo tratemos de no ser nada estúpido de momento a ver por acá no veo nada voy a sacar esto porque me estoy mareando como no tiene ni idea y posiblemente algunos de ustedes también está bien tenemos cuatro esquinas y decía una esquina al techo así que creo que deberíamos saber dónde buscar no, arriba era una esquina no dijo que era el techo vamos a ver con esto para ver absolutamente nada ahí yo sé que no hay nada solo sé que decía arriba en una esquina ahí no hay nada porque acá se ve más o menos todo no creo que sea una mentira la pista porque sería raro arriba arriba en una esquina a ver no voy a quedar por acá ya que está como terreno semi firme sigo ahí por ahí no pasa nada sigo acá por acá no pasa nada porque hay partes en las que me caigo no tengo ni idea ahora no parece pasar nada cuando aprieto el shift ahí me caí ahí esa es la parte que fastidia entonces ya me alcance un poquito qué cosa es esta no sé por qué pero está medio raro y parece decir SA al menos sé que por acá no está igual sea donde sea que lo encuentre la gracia es que tengo que seguir igual esto esto no es si arriba una esquina y esa no es una esquina yo tengo una habilidad para para enfocarme en lo que no tengo y perder lo obvio de vista y también una habilidad para quedar bastante mal haciendo parkour bueno este paso de hecho estoy avanzando bastante bien para un solo capítulo ahora espero que el botón esté acá eh más o menos arriba pero ah saltaba pedazo de estúpido si no me deja de saltar así con esto así que tengo que ir así así por ahí si la gracia no insultaron estos videos así que me van a escuchar con esos ruidos viscerales ahí está y por acá no era no al parecer no al parecer no bueno parece que estoy atrapado ahora resulta que el botón estaba justo detrás de un bloque vamos de nuevo a seguirla vamos de nuevo a seguirla gramos gramos no puede ser tan difícil buscar un botón citó A ver Si acá arriba Ya me está pareciendo que no lo voy a encontrar más Y me voy a quedar en este nivel Suerte que era 70 y no era anterior No voy a explicar el chiste Que lo entendió, lo entendió A ver ¿Por qué estaba esto? No tengo ni idea Pero no parece hacer absolutamente nada A ver Esto parece en losa de no sé qué cosa Si otra vez rimar sin querer Si una baldoza aronisca roja ¿Por qué una de estas? No sé ¿Qué bajas de nada? A ver Dice un nocturno a 2020 Y acá de nuevo Vamos a ver Como estaba No, esto no era esto Para empezar a ver mejor Ahí está Por tres minutos Por acá Ya sé que no es la gracia Lo que estoy haciendo yo Pero Si arriba en una esquina Ah, yo sé que no está Qué raro que se ve eso No me andan fijando mucho Lo demás Porque Yo creo que ya pasé ahí Arriba en una esquina ¿Qué esquina? Hay cuatro esquinas Arriba Y Yo me imagino Que la respuesta Va a ser obvia Y Arriba Arriba en una esquina A ver Estoy pensando Qué chiste malo Puedo ver Atrás de esto No tengo ni idea Y se me hace Que lo voy a dejar No sé Ya se acabó el tiempo Así que lo voy a dejar acá Y pensar que había empezado bien Más o menos Vamos a subir acá arriba Una vez Más Ahí te vi Hijo de tu madre Ahí está A último minuto Lo vi Punto por cualquier lado Y al menos Estamos en nivel 71 Lo que significa Lo que significa que hay 6 niveles más Y termino con este mapa Una vez por todas Porque ya me está empezando a fastidiar un poquito Y ya no me queda visión Bueno gente Bueno gente Si les gustó el video Le dan like Si quieren ver más Se suscriben Para estar al tanto De lo que hago Y bueno Todo por ahora Hasta el próximo video Y como me gusta decir a mi Sigan sintonizados Chao